Estoy representando un sindicato de mujeres cuidadoras sin papeles. ¿Por qué creamos este sindicato? Porque habemos mujeres, porque no tenemos papeles, no tenemos derechos. Silvia es solicitante de asilo y está trabajando de forma precaria como cuidadora. Junto a otras mujeres, acaba de crear el sindicato de mujeres cuidadoras sin papeles en Barcelona. ¿Qué estamos buscando? Que nos contraten directamente, que nos den un contrato, porque detrás del contrato vienen los papeles. A Silvia no le falta razón. Solo un 6% de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes en Cataluña están dadas de alta en la seguridad social. Nos consolamos nosotras mismas y pensamos, bueno, si nosotros cuidamos, ¿a nosotros quién nos cuida? Este grupo de mujeres se reúne todos los martes en el barrio del Raval de la capital catalana. Allí se dan apoyo unas a otras y se organizan para combatir la precariedad. Porque hay mujeres delante de nosotras y mujeres que vienen atrás con la misma necesidad que nosotros, para que sepan que aquí pueden encontrar un apoyo. Se calcula que solo en Cataluña había 47.000 trabajadoras del hogar con nacionalidad extranjera en 2019. Esperamos muchas mujeres aquí, que estén igual que nosotras, que no tenían esperanza en nada, bueno, aquí la van a tener.